Desde la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, reconocemos y destacamos que el país pueda contar con el Mapa Nacional de Cobertura de la Tierra 2020, un gran trabajo articulado liderado por el IDEAM para consolidar esta herramienta para la toma de decisiones en beneficio de los recursos naturales y las comunidades de nuestro territorio. Dentro de los datos importantes de este mapa, podemos evidenciar que el 94% de la jurisdicción de Corpo Guajira no presentó cambios en sus coberturas. También observamos que la mayor parte de nuestra jurisdicción se mantuvo en condición natural estable. Agradecemos al IDEAM, a Ecopetrol y a la Fundación Natura por esta herramienta que será de gran beneficio de cara al desarrollo sostenible de La Guajira.